Parece a tiempo, ¿no? Se le venían los de atrás también. A ver, Rossi, si puede aprovechar también Krujowski por el lado externo. Se cierra Chirolami así para buscar el segundo lugar, Rossi, que intenta salir mejor pisado. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ahí se cruzó! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién se cruzó ahí? ¡Es Ganga! ¡Es Ganga! ¡Uy! Golpe fuerte. Esto se va a neutralizar de nuevo. Quedó cruzado el auto en el medio de Ganga y terminan dándose golpes varios autos allí. Atención con esta alternativa. Una rueda que ha quedado suelta es el auto de Antonino Ganga. Es el que perdió el grip y que comienza a moverse el auto de Ponce que está regresando a la pista con algunos daños. ¿Es Ponte el auto negro? Parecía un auto del Sporting. Mirá cómo viene torcido. No, no, ya está. Tremendo. No, no, ya está. Ya para sacar el auto de la pista me parece lo de Ponce de León, ¿no? Tiene que dar toda la vuelta completa. No sé si se mantiene sobre el circuito para intentar llegar a la zona de boxeos que es lo que está buscando. Y mirá la cantidad de piezas que han quedado sueltas en el circuito. Hay que limpiar. Llega la asistencia también médica por las dudas. Hay que ver quién es el auto que pega de frente, ¿no? Es Ganga. Hay un auto que pega al costado. Es un auto negro. No logro identificar si es del Midas o es del Sporting. Si es Ponte o es Juan Cruz Acosta. Digo por los que vienen de ese lote, ¿no? A ver, da la sensación que es Juan Cruz Acosta. Pero no llego a identificarlo bien. Ahí se aplaude con Rizzati, ¿no? Se aplaude con Rizzati, es Ganga. Ahí queda un pedazo de trompa directamente en el piso. Sí, pedazo de trompa de piso. De piso y radiadores, ¿no? ¿Cristian? Sí. Es Juan Cruz Acosta el que está involucrado en el Midas Racing Team. A ver, Acosta. Y Ciantini que también, ahí está, es el auto, el blanco este que lo enviste ahí de costado, pero no pasa nada con él. Y lo agarra casi con la puerta le pega Acosta, ¿no? Era como el arrancó el lateral izquierdo.